comenzamos el vídeo con la típica situación rusa carreteras desastrosas y rusos atrapados menos mal que estábamos ahí para ayudar ahora era nuestro turno para pasar desearnos suerte la mañana ha llegado y ya estamos muy cerquita de moscú concretamente estamos en la pequeña ciudad de vladimir putin no vladimir a secas que es una de las ciudades que forman el anillo de oro de moscú que son una serie de ciudades alrededor de moscú muy bonitas con mucha historia patrimonio de la humanidad de la unesco muchas de ellas por supuesto y vamos a dar un paseo por la ciudad que ya hemos muchas horas de coche y kuzco la verdad que lo va a agradecer bastante y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que el método alternativo para llenar el depósito en vez de la manguera es coger las garrafas y dándonos paseos, pues ir llenándola poco a poco. Es lo que hay. No debe haber fuentes en Rusia porque a lo mejor se congelan o algo. Y en Vladimir también se encuentra una de las prisiones que han sido consideradas como de las más peligrosas y malvadas del mundo. En esta prisión estuvieron presos desde el hijo del propio Stalin por propaganda anticomunista hasta Francis Gary Power, un piloto americano de la Guerra Fría que fue liberado después de dos años en un intercambio de espías soviético-americano. Os recomendamos la película El puente de los espías, de Steven Spielberg, que explica muy bien esta historia. Nos vamos a Moscú, que aquí ya nos están mirando mal por grabar. El puente de los espías Pues aquí estamos los tres ya llegando a Moscú y la verdad es que hay un atasco pero bestial. Y es que lo peor es frustrante porque cada vez pone un minuto más en Google Maps. Oye, es que me da mucha rabia los atascos. No soporto, no soporto los atascos. Llevamos de hecho aproximadamente una hora, 40, 50, 40, 50 kilómetros por hora. O sea, es que no vamos a llegar nunca. Y además es que os propongo un juego. Ir ahora a Google Maps, ir a Moscú y seguro que lo veis en rojo. Porque tú mires, la hora que mires Moscú siempre está atascado. Da igual que este vídeo se vaya a publicar dentro de un montón de tiempo porque iréis a Moscú y lo veréis rojo atasco en Google. Hombre, si son las cuatro de la mañana a lo mejor no está atascado. Estará naranja, no rojo, pero seguro que hay coches. No sé cómo lo hacéis la gente que vivís en la ciudad todos los días atasco. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? ¡Darme paciencia! Pues cuando lleguemos ya será de noche, así que ya mañana nos pondremos en marcha a ver Moscú. ¡Hasta mañana! ¡La mañana ha llegado! Y ya estamos en Moscú. Bueno, mejor dicho, en las afueras de Moscú. Porque hemos tenido que aparcar en un parking de un centro comercial que era el único sitio de todo Moscú que era gratuito. Y aún así está a 8 kilómetros. Así que lo primero toca coger el metro, que ya es en sí mismo una atracción turística de aquí, de Moscú. Es enorme, se diseñó como si fuera un búnker en la época de la Unión Soviética. Y las estaciones son absolutamente impresionantes. Además, tenemos ganas de ver una cosa. Nos han dicho que aquí los perros callejeros saben coger el metro. Es decir, saben a qué hora pasan los metros, en qué estaciones paran. Nos crea mucha curiosidad cómo un perro puede saber coger el metro. ¿Pagarán entrada? ¡Lo veremos ahora! El metro de Moscú es enorme, el tercero más grande del mundo. Algunas estaciones se encuentran a 84 metros bajo tierra, por lo que las escaleras mecánicas parecen interminables. Cada estación es única, con una arquitectura y una decoración que más parece un museo que un metro. Y no olvidemos que el metro se construyó en época soviética, por lo que la iconografía y los símbolos de esa época son el tema principal. ¡Suscríbete al canal! Sin duda, el metro más impresionante en el que hayamos estado nunca. Eso sí, no pudimos comprobar lo de los perros callejeros, básicamente porque no vimos ninguno en toda la ciudad. Y por fin, llegamos a uno de los puntos más emblemáticos de nuestro viaje, la Plaza Roja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar a LaFurgo y hemos recibido un SMS en ruso y Google Traductor dice que es. Institución Presupuestaria del Estado Federal, UGMS Central, el 12 de octubre, o sea, hoy, aunque estemos ahora en enero o en febrero para vosotros, se espera en Moscú que aumente las ráfagas de viento hasta 18 metros por segundo. No deje estacionados vehículos debajo de árboles y estructuras desvejecidas. Pero es que hace viento, se oye, se oye, hace viento. Y estamos debajo del único árbol de todo el parking. Hemos aparcado en un parking. Y el único árbol aquí. ¡Tenemos miedo! Pues aquí estamos Cusco y yo. Cusco, dígale a la cámara. Que estamos dando una vuelta en bici porque la verdad es que Cusco en las grandes ciudades lo pide mucho. Porque es que, si lo llevamos con nosotros, en el centro tanta gente se agobia. Por lo que lo dejamos en LaFurgo que se quede allí, pues, cinco o seis horas mientras haremos la ciudad. Pero claro, cuando volvemos con razón está como una moto y pide actividad. Así que la mejor manera de cansarle es coger la bici, darle caña y que gaste ahí calorías. Además, la bici la tenemos muy olvidada. No sabemos hace cuántos meses no la cogemos. ¡Pobrecita, la tenemos tan olvidada! Y este aparatito mola mucho para llevar a Cusco y que no de tirones. Lo compramos en Amazon, nos ponemos el enlace en la descripción. Pero es que la verdad es una pasada. Es súper cómodo ir con esto y con Cusco. Así que nada, ¿Cusco o qué? ¿Cusco? ¿Nos vemos o qué? A ver, Cusco. ¡Has dado una vuelta! ¡Gracias! 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 Justo al lado de donde pernoctábamos, estaba el Museo de la Cosmonáutica. Y siendo Rusia y la Antigua Unión Soviética una superpotencia aeronáutica, no podíamos dejar de visitar este museo. ¡Gracias! 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 La verdad que este museo nos encantó. Por cierto, la maqueta que estáis viendo es la Estación Espacial Internacional, que podéis ver a simple vista desde la Tierra. En la descripción os indicamos cómo. Cuando íbamos a salir del museo, vimos una máquina expendedora que para nuestro asombro era de comida espacial. Vale, era un poco cara, pero no nos podíamos ir sin probar a que sabía esto. En próximos vídeos os lo enseñaremos. Moscú es una ciudad tan enorme que daría para un par de vídeos, pero os dejamos que vengáis vosotros en persona a verlo. Os ponemos algunas imágenes de las partes que más nos gustaron a nosotros. ¡Gracias! 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 Y por supuesto, no os olvidéis de visitar Moscú cuando el sol ya se ha ido. ¡Gracias! 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 Detrás del parking que ha sido nuestro hogar durante cuatro días aquí en Moscú, vimos que había un monorraíl que podéis ver aquí arriba. Y siendo unos fans de los Simpsons, no podíamos irnos de Moscú sin montarnos en el monorraíl. Así que lo último que vamos a hacer antes de irnos hacia San Petersburgo es montarnos ahí arriba. Monorraíl ¡Pasado! Monorraíl ¡Otra vez! Monorraíl Ráil ¡Mono! ¡Ouy! No os vamos a mentir El monorraíl parecía mucho más emocionante en los Simpsons Cuando se le vuelve loco mientras lo conduce Homer En fin, nos vemos en San Petersburgo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!